Quedémonos, quedémonos y pidamos pizza. ¿Te parece? Sí. Bueno, dale. ¿Con Fainá? ¡Oh! ¡Planazo! Pitada final, contundente, se terminó el superclásico. Permiso. Adelante. Jovineta 1, salir cero. Estás viendo Noches de Lujuria y Descontrol después de los 40. ¿Qué hace Beto? Bien, bien, bien. Acá esperando el taxi de Benedetto. Quiere hablar con vos, Benedetto, vení. Pasá, pasá, pasá. ¿Cómo? Hablando. Beto, motiva. Esperando el taxi. Escucha, ¿cuándo viene el taxi? Ya, me dijeron a las 3 y media, a las 6. Preguntá por las nuestras. Lo de los chicos más bien. Es una grande muzarella y... No, no hay muzarella. Ay, qué cagada, pizza sin muzarella, es una mierda. Pizza de cancha, me dice. Sí, sí. Sí, dale, dale. Va, lo que tengas, me dice. En el camino que compre unos puchos, vas a decirle. Ahí está, que traiga puchos. Cigarrillos. ¿Cuáles? Benson Algeches. Pienso Algeches.